Luego de que Visas lograra reunir la tercera esencia del último corazón, las emociones de la ira, el miedo y la tristeza fueron tan abrumantes para el cuerpo de Visas que éste comenzó a mutar, transformándose en la abominación conocida como Vicious Astralaut. La parte consciente de Visas dentro de él, conocida como Manadium Rionheart, luchó con todas sus fuerzas, agotando incluso la energía del Calarium para calmar el alboroto de Vicious y lo consiguió, pero la batalla interna por el control de sus emociones terminó por desmoronarlo y Visas, en un mundo que se cae a pedazos, esforzado a tomar una última decisión. Visas meditó en silencio, ahora poseyendo la cuarta esencia del último corazón. Es así que éste, después de recitar unas poderosas palabras, unió con armonía las cuatro esencias, fusionándolas y creando un nuevo universo, con nuevos mundos rebosantes de energía y belleza. En el centro de todo se ubicaba el nuevo mundo Anri Tara, un lugar de inmortalidad en el que Visas regiría como guardián y protector. Lugar en el que además, las razas y criaturas de los mundos previamente visitados por Visas, Perle Reino, Raikphobia y Raizhaft, vivirían en armonía, compartiendo sus culturas y amparados por el árbol Calarium y sus frutos. Cuando Visas llega al nuevo mundo es recibido por Kikkalos, Unicornio y Astra, los cuales ahora acompañarán a Visas, protegiendo el nuevo mundo. Visas además le da a Kikkalos una nueva armadura, influenciada por la energía del Calarium y los poderes de Astra y Unicornio, transformándola en un nuevo ser divino conocido como Manadium Trisukta. Muy similar a la armadura de Primeheart que portaba el amable guardián Rionheart. Juntos, tienen la misión de proteger el nuevo mundo junto a Visas. En la profunda y lejana oscuridad del cosmos, una entidad estuvo observando todos los acontecimientos ocurridos durante el viaje de Visas. Veda Kalanta, el dios de la destrucción y la transformación, responsable del caos y el orden mismo, contempló con tranquilo desdén a Visas modificar el curso natural de las cosas y crear los nuevos mundos. Es posible que Veda haya sido el responsable directo de fragmentar las emociones de Visas en primer lugar. Es así que este elaboró un fraguado plan y luego de maquinar en la profunda y oscura vastedad del cosmos, emprendió un viaje para invadir el nuevo reino de Visas. Cuando Veda descendió sobre Anri Tara, cubrió con su manto de energía oscura las verdes praderas. Las edificaciones comenzaron a desmoronarse y los enormes manantiales de agua comenzaron a secarse, mientras que el árbol Calarium y los campos verdes ardían en rojas llamaradas. Visas no tardó en notar la presencia de la siniestra entidad y aunque el nivel de poder de Veda es infinitamente superior al de Visas, incluso con sus nuevos poderes y la armadura de la Anri Tara, a este no le queda más remedio que luchar para defender su creación, ya que esta pudiera ser la última oportunidad de Visas de hacer las cosas correctamente. Es así que ambos se enfrentan, mientras el destino de Anri Tara pesa sobre la espada de Visas. El derroche de poder entre ambas entidades es colosal, provocando descargas energéticas que se extienden a lo largo y ancho del sistema, y golpes tan estridentes que se pueden escuchar a eones de distancia. Y aunque Visas lucha con todas sus fuerzas y agota todos los recursos energéticos que tiene en su haber, no es rival para el poder de un dios. Es así que Veda, haciendo alarde de su inmensurable poder, extiende sus brazos y crea un vórtice cósmico que termina por tragarse a Visas. Y lo manda de regreso al universo anteriormente conocido, despojándolo de su reino, su armadura, su creación y sus nuevos poderes. Cuando Visas despertó se dio cuenta de que ya no estaba en Anri Tara, ni poseía su armadura resplandeciente. Sin embargo, poseía todas sus experiencias pasadas y sus memorias. La corrupción de su brazo, además, había desaparecido para siempre. Visas ahora se sentía mucho más confiado y tenía un propósito. Es así que emprendió un nuevo viaje por el sendero de rocas amparado por la luz de las estrellas hacia una nueva aventura. Mientras tanto, Veda observa desde la lejanía, pero no parece estar satisfecho con el rumbo que parecen estar tomando las cosas. Veda observa desde la lejanía, pero no parece estar atisfecho con el rumbo que Svelo en Anri Tara. ¿Aquí se hace atisfecho con el rumbo que se transformó en Anri Tara? ¿Aquí se hace atisfecho con el rumbo que se transformó en Anri Tara? Gracias por ver el video